Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccionarroba-proceso.com.deo. Bueno, hemos tenido un fin de semana muy activo en la política. Vamos a ver dentro de algunos instantes algunas actividades políticas importantes que se han desarrollado este fin de semana. Pero antes vamos a compartir con ustedes un trabajo que nos ha preparado Marisol Mendoza sobre lo que ha estado ocurriendo, el silencio del Presidente de la República con respecto a todo esto que hemos estado comentando. Al interno del PEDEA nosotros decidimos hablar de ese tema en marzo del año que viene. Y en ese momento yo fijaré mi posición ante el país. Marzo avanza sin pausa y el Presidente Danilo Medina todavía no ha cumplido su promesa de hablar sobre la reelección y la modificación constitucional que lo permitiría. Aunque el hombre está casi mudo, algunos de sus legisladores hablan mucho y siguen hacia adelante promoviendo la reelección con actividades políticas bajo techo, mientras otros confirman que en las próximas semanas someterán un proyecto de reforma constitucional que le permita al Presidente Medina una segunda repostulación. Decide confirmar, postularse nuevamente a la presidencia de la República y eso quiere decir que hay que modificar la presidencia de la República y la dirección del partido condenará esa decisión. Tras el anuncio de los danilistas, de inmediato los leonelistas denunciaron que desde ahora corre el dinero en las provincias del país para motorizar estas supuestas intenciones. Lo que sí se sabe es que se gastaron 20 millones de pesos en esa actividad. Y Elías Piña, que tiene tres calles, 17 millones de pesos. Lo que debe decir Sánchez Roa es quién está suministrando ese dinero de las arcas públicas. Ese es su deseo, pero una cosa es su deseo y otra cosa es la realidad que vivimos en el día de hoy. El silencio de Medina en torno a ese tema, aunque genera especulaciones fuera de su círculo, no frena la marcha de la maquinaria que acompaña a Leonel Fernández, presidente del PLD, quien esta semana, en un acto con el sector externo, lanzó su grito de guerra. Mientras El León sigue su marcha sin pausa, desde Nueva York, su compañera de partido y compañera de vida se coloca en la mira, asegurando que es hora de nuevos liderazgos y que las mujeres están preparadas para gobernar en República Dominicana. Tal como él ha dicho, pues el PLD es una fábrica de presidentes futuros. Y hay otras generaciones que también estamos esperando para asumir. Sobre todo porque ya el papel de la mujer es un momento que tiene que dejarse fluir, que tiene que dejarse, que se desarrolle y donde, bueno, pues sería otra mirada, otra mirada a los problemas nacionales, a las situaciones globales. Y creo que el país también está ya listo para que pueda tener otros liderazgos y que pueda ser también una mujer quien gobierne el país. Para algunos peledeístas, estas declaraciones no tienen por qué generar sorpresa. En esta oportunidad estamos trabajando y el pueblo dominicano está concentrado para brindarle su apoyo al presidente Leónel Fernández y ella tendrá, sin lugar a dudas, hemos manifestado, la posibilidad también en la coyuntura indicada de ser presidenta de la República. La verdad que no me parece que ella pretenda enfrentar a nadie, sino que ella entiende, y yo creo también, que es tiempo ya de que alguna mujer tome las riendas. Mientras Marzo camina hacia el final de sus días a la espera de la decisión del presidente Danilo Medina, Leónel Fernández continúa aceitando su maquinaria y Margarita se coloca donde el capitán la vea. Para Proceso, Marisol Mendoza. Bueno, a propósito de esa historia de Marisol Mendoza, yo debo darle la información de que el expresidente Leónel Fernández ha comunicado, voy a leer esta nota que tengo acá, dice que el domingo 5 de mayo el expresidente Leónel Fernández estará anunciando al país que ya existe esa fuerza organizada, integrada por dos millones de ciudadanos que luchan por la democracia y por el respeto a la constitución en la República Dominicana. Desde el Salón La Mancha del Hotel Barceló, Antí Bolín, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a retornar a la primera magistratura, fue enfático en reiterar su rechazo a una eventual reforma constitucional para permitir la reelección presidencial. Fernández encabezó este domingo un multitudinario acto con el sector salud y ante cientos de médicos, enfermeras, avionalistas y demás personal médico, advirtió que si el pueblo dominicano nos sigue favoreciendo con su respaldo es porque los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han significado una transformación radical en lo económico, lo social, lo político, lo cultural y lo tecnológico en el país, dice Leónel Fernández. Tengo otra nota de la presidencia de la República que dice que el presidente de la República en su visita sorpresa número 242 entregó hoy una moderna granja de cerdos a los 144 miembros de la Asociación de Porcicultores de Cumayaza. Con esta obra, Danilo Medina cumple el compromiso asumido con los porcicultores de aquí en su visita sorpresa número 158 el 29 de enero del año 2017. La solicitud hecha en aquella ocasión hoy es una realidad que generará 180 empleos directos e indirectos y mejorará la calidad de vida de 1.296 personas. La granja con 300 cerdas madres y 6 berracos tiene un área de 730 metros cuadrados. Fue construida y diseñada con altos estándares de calidad y tecnología de última generación para desarrollar adecuadamente la crianza de cerdos de engorde. Eso por una parte. Por otra parte, por otra parte, reeleccionistas y leonelistas se movilizan en actividad en Puerto Plata. Óigame cómo es que está esto. Tengo ahorita lo de Abinadera Hipólito que voy a mencionarlo también. Las maquinarias políticas del presidente Danilo Medina y del expresidente Leónel Fernández se movilizaron activamente en esta provincia en busca del respaldo a sus respectivas corrientes en actividades masivas y en las redes sociales. Mientras el equipo reeleccionista llevó a cabo una masiva concentración en el multiuso de Inver con la presencia de los principales dirigentes y aspirantes a posiciones selectivas, los leonelistas participaron en un taller de seguimiento electoral y continuaron sus jornadas de recolección de firmas. Es decir, la reelección está obrando públicamente, está caminando, se está moviendo y la gente de Leónel no para. Es decir que esto pinta sumamente interesante. Vamos a ver una historia ahora que se llama Buscan cerrar primarias con Jonan González. Con la intención de cerrar las primarias que el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana aprobó que fueran abiertas en la pasada reunión del Comité Político con la ausencia del presidente Danilo Medina se informó que se pediría a la Junta Central Electoral que en las elecciones de candidatos de los morados solo voten los PLDistas y los apartidistas. En el PLD entendemos que sí, que debe ser así con el ingrediente que se deberán segregar de ese padrón de la Junta Central Electoral a aquellas personas que pertenecan a otros partidos políticos. Bueno, el problema es que desde que nosotros decidimos padrón abierto de la Junta Central Electoral estamos decidiendo que el PLD no tiene control de su padrón y que puede votar todo el que quiera. Fue una acción que tomamos y debemos pensarlo antes de tomarla. La decisión del Comité Político reabrió un capítulo que se creía estaba cerrado ahora con las pretensiones de poner como árbitro a la Junta Central Electoral. Y el Comité Central decidió primaria con padrón de la Junta. Lo que sucede es que también ahí hay un grupo de gente que no aprueba no aprueba todos los puntos y siempre tiene una contraria a algo que someta el presidente del partido. Aunque la propuesta no ha llegado a las manos del Pleno de la Junta el presidente de la entidad Julio César Castaños Guzmán adelanta que si de lo que se trata es de evitar que un ciudadano vote dos veces el PLD puede dormir tranquilo porque con la automatización del voto que se piensa implementar eso no pasaría. Sí quiero asegurar que lo que tiene que ver con el sistema de votación automatizada no hay posibilidad de que en primaria haya doble votación eso es una fantasía. Además, si el órgano rector se rige por la ley de partidos políticos que en su artículo 45 párrafo 3 establece que el organismo competente para decidir el tipo de registro de electores a utilizar en el proceso de selección de candidatos en el caso del PLD es el Comité Central la posible propuesta que decidió remitir el Comité Político del PLD para segregar su padrón podría ser rechazada por el Pleno de la Junta con facilidad. Ya no hay tiempo para echar atrás. A partir del día 7 de julio cuando empieza formalmente la pre-campaña los aspirantes del PLD tendrán que tirarse a las calles a buscar el voto tanto de los peledeístas como de aquellos que no militan en ningún partido igualmente deberán conquistar los afiliados a los 22 partidos políticos que no realizarán primarias y que por ende votarán en sus primarias. para Proceso Jonan González Usted te está viendo Proceso Para comunicarse con nosotros llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion a redaccion arroga proceso.com.deo Bueno, fíjense ustedes se ha juramentado en el PRM el dirigente PRDista Aníbal García Dubergé que encabezaba un movimiento de rescate al PRD al interior de su partido que fue siempre el partido revolucionario dominicano tuvo algunas diferencias con Miguel Vargas se retiró del PRD volvió al PRD hace poco pero ahí fue Hipólito Mejía ahí fue Luis Rodolfo Abinader ahí fue el presidente del PRM José Ignacio Paliza Carolina Mejía secretaria general a un acto para recibir Aníbal García Dubergé en la casa del partido revolucionario moderno fueron a San Cristóbal y están proclamando ellos Aníbal García va a ser el candidato a senador del PRM por la provincia de San Cristóbal se trata de un viejo dirigente del partido ese es un hecho importante para el PRM unidos todos Hipólito Luis y las autoridades del partido apostando por la fortaleza del PRM allá Luis Rodolfo Abinader dio declaraciones contundentes hablando de que si el presidente de la república Danilo Medina quiere a la república dominicana jamás debería pensar en presentarse para buscar la reelección un acontecimiento importante que se produjo en Elías Piña frontera Elías Piña República Dominicana fue un enfrentamiento entre militares soldados de la República Dominicana y haitianos eso se produjo el viernes hay una comisión que está investigando para rendir un informe que nos permite establecer qué fue lo que realmente ocurrió el país está pendiente de eso hay una situación de mucha crispación en la frontera dominico-haitiana sobre todo en ese punto por la frontera entre Elías Piña y esa parte de Haití es todo por el día de hoy vamos a dejarles con un resumen de importantes actividades que se han producido durante esta semana nosotros estaremos Dios mediante con ustedes el próximo domingo a la hora de siempre El expresidente Leónel Fernández aseguró en San Cristóbal que la ley de seguridad social hay que reformarla para garantizar mayor calidad en los servicios de salud así como equidad en los beneficios de médicos enfermeras bioanalistas y demás profesionales del sector asimismo Leónel Fernández encabezó el lanzamiento del movimiento Fuerza de la Esperanza que preside Ingle Morrison Almanzar conformado por líderes en las áreas de educación medioambiente tecnología cultura religiones y sociedad civil El ingeniero Temístocles Montaz aspirante presidencial peledeísta advirtió en San Maná que en el año 2020 el partido de la liberación dominicana va a cumplir 16 años corridos en el gobierno y es normal que la población sienta cansancio por lo que consideró que su organización política tiene que presentar un nuevo candidato que represente el cambio Reinaldo Párez Pérez aspirante presidencial del PLD declaró en Santiago que la prioridad de una gestión suya frente al Estado será la de alcanzar el crecimiento humano en el amplio sentido de la palabra El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA y la Comisión de Seguimiento a las Visitas Sorpresas del presidente Danilo Medina iniciaron la implementación de un proyecto de desarrollo que contempla la siembra de 4.500 tareas de tabaco en Villa González Santiago El Ministerio de Obras Públicas informó que están avanzados en más de un 80% los trabajos de ampliación y reconstrucción del tramo Maimón-Puerto Plata con una longitud de 8.4 kilómetros en la carretera Navarrete-Puerto Plata y que su conclusión está prevista para julio La Comandancia General de la Fuerza Aérea junto al Comité de Esposas de Oficiales de la Institución a través de la Subdirección de Gestión de Bienestar Social realizó un amplio operativo médico y de asistencia social en el sector de los minas y barrios aledaños que favoreció alrededor de 1.500 personas para proceso Nino Germán Pérez Nino Germán Pérez